Se acabó el partido, se acabó el partido por fin, aleluya, se hizo el milagro, ganó el tiburón, el Veracruz le ha pegado al Puebla y todos van con jurado, esta es la postal del partido. Primer partido que gana jurado como futbolista de Veracruz, hay lágrimas en la gente de los escuadros y cómo no, casi 40 partidos sin ganar y hoy rompieron la malaria ante Puebla. ¡Disfruta! ¡Qué bueno por este chamaco, usted lo merece! Es uno de los mejores porteros de los jóvenes que tiene el futuro y no había podido ganar. Son muy válidas las lágrimas de Cuba. Es de alegría de todo, mira, mira todo, está riendo. ¡Bien! ¡Bien por ti, brother! El equipo había experimentado una mejoría con Enrique. A lo mejor no nos gusta cómo juega Warrior, pero él entiende que no tiene futbolistas para hacerlo de otra manera y hoy, hoy por fin rompen la malaria. ¡Extra, extra! ¡Ya ganó el Veracruz!